¿Qué es y cómo funciona Bitcoin? Sobre eso te quiero hablar hoy en este video. Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania y he estudiado en la Universidad de Oxford la tecnología blockchain. En este canal yo te estoy enseñando cómo tú puedes ganar dinero con criptomonedas y si eso es de tu interés, quédate hasta el final del video. Hoy te hablo del Bitcoin y sobre la idea equivocada que mucha gente tiene sobre este fenómeno, porque sí es un fenómeno. En el año 2009, una persona o un grupo de personas que se hizo llamar Satoshi Nakamoto publicó un libro blanco, un white paper, en algunos foros de personas que son, se pueden llamar cyberpunks, para ofrecer a nosotros, a todo el mundo, un nuevo sistema de pago que se llama Bitcoin. Hay que entender que esta tecnología es la tecnología blockchain, es decir, que el Bitcoin fue la primera blockchain que fue creado. Había otros intentos anteriormente, pero sobre eso voy a hablar en otro video. Entonces, esa tecnología, imagínate, fue introducido al mundo, una tecnología que está revolucionando todo el mundo en este momento de manera anónima. Y a mí me parece muy interesante que esta persona o este grupo de personas no quería el crédito por este gran invento. La verdad, hay algo muy misterioso atrás de eso. En fin, mucha gente piensa que Bitcoin es algo como una acción de una empresa. Muchas piensan que Bitcoin es un sistema que fue creado por una empresa, que es totalmente equivocado. Bitcoin fue creado como una seguridad contra la inflación, porque es una moneda deflacionaria. En fin, Bitcoin fue creado para que nosotros no tenemos siempre que seguir el juego de los bancos que nos limitan, que nos cobran muchas comisiones, que nos digan a qué hora podemos venir, qué papeles tenemos que traer y que tenemos que demostrar de dónde sale todo nuestro dinero. Entonces, para eso fue realmente creado el Bitcoin, para tú, puedes ser tu propio banco. Ahora, Satoshi Nakamoto determinó que todo el sistema de pago está basado en un blockchain, en una cadena de bloques que voy a explicar mejor en otro video, pero te puedes más o menos imaginarlo como una gran base de datos. Y en esta base de datos hay diferentes bloques, como un bloque para escribir, y en cada bloque se anotan las transacciones. Y estos bloques se pegan uno encima del otro, de la manera que nadie puede manipular una transacción que ha pasado hace mucho tiempo. Y hazte cuenta, este libro de caja está guardado en miles y miles, cienes de miles de computadoras, que los así llamados mineros. Y por eso es imposible de robarse unos bitcoins directamente en el blockchain o de manipular el blockchain y de hacer creer que tú tienes en tu billetera más bitcoins o otra persona tiene menos. Precisamente por esta razón que el libro de caja está guardado en miles y miles y miles de diferentes computadoras y es imposible de hackear todas las computadoras a la vez. Ahora, la manera deflacionaria en que Bitcoin está funcionando es así, que los mineros que están realizando las transacciones están llenando las transacciones en los bloques para después cada bloque agregar a la cadena de bloques. Reciben un pago. ¿Por qué? Si ellos no estuvieran recibiendo un pago, entonces ¿por qué deben ellos proporcionar sus computadoras para hacer funcionar el sistema de Bitcoin? Ahora, Satoshi Nakamoto determinó que solamente van a existir 21 millones de bitcoins. De ahí sabemos exactamente qué cantidad esperamos y es imposible, como los gobiernos hoy lo hacen, imprimir, 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 más y más y más y más dinero que hace a su vez que el dinero existente tiene un valor reducido, sino solamente van a existir 21 millones de bitcoins. Y Satoshi Nakamoto determinó en su protocolo, en su blockchain, que cada 210 mil bloques se reduce la recompensa, el beneficio que recibe un minero por agregar otro bloque al blockchain, a la cadena de bloques se disminuye por la mitad. Cada 10 minutos, más o menos, se va agregando un nuevo bloque al blockchain de Bitcoin. Quiere decir, más o menos cada cuatro años se cierra el círculo de 210 mil bloques. Se inició con 50 bitcoins por cada bloque agregado. El minero que hizo el trabajo, que ese es el sistema a través del cual este blockchain llega a un consenso, es decir, que se determina si tú, si quieres mandar dinero, cuentas con este fondo o no. Y un minero tiene con su equipo de computación hacer un trabajo, la prueba de trabajo, el proof of work, que es básicamente muy parecido a un rompecabezas, muy complejo, que necesita mucha capacidad de calculación de la computadora y mucha electricidad. Y el minero que primero logra de unir este rompecabezas recibe el derecho de agregar el bloque con todas las transacciones al blockchain y recibió 50 bitcoins en un principio, luego se disminuyó a 25, luego a 12.5. Y actualmente, cada minero que agrega un bloque por haber encontrado la solución al rompecabezas recibe solamente 6.25 bitcoins. Es decir, la demanda de bitcoin sube constantemente, como tú hoy, por ejemplo, ves este video porque quieres saber qué es bitcoin. Hay cada día más y más y más y más y más interés en bitcoin. Millonarios, billonarios, instituciones están comprando todos los días bitcoins. Entonces, el interés aumenta, pero el pago, la producción que recibo o que se alimenta al mundo va bajando, 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 bajando. Actualmente, cada 10 minutos se van a producir 6.25 bitcoins y en 3 años se va a disminuir. Eso también por la mitad. Es decir, que constantemente sube la demanda y la oferta, la producción baja y por eso el bitcoin sube y sube y sube y sube. Actualmente, un bitcoin cuesta alrededor de 35 mil dólares. Hay mucha gente que piensan que en este círculo, en esta tendencia alcista, podemos llegar a precios de 250 mil dólares y yo, con todas las calculaciones que hice, con todos los análisis que yo hice, que también estoy publicando aquí en este canal, creo que es muy, muy probable que vamos a alcanzar estos precios. Si este tema te interesa, suscríbete al canal, también dame un like y si encontraste valor en este video y tú piensas que otras personas también pueden ver lo interesante, entonces comparte este video en redes sociales o con tus amigos. Muchas gracias por ver este video. Si tienes alguna pregunta sobre blockchain o sobre criptomonedas, entonces déjame un comentario, yo leo todos los comentarios, los contesto y también puedo producir un video si tú tienes una pregunta en especial. Muchas gracias y hasta la próxima vez. Chao.